un en fin un el el . . . . . . . . Pégale, que quede pegado, porque yo no me preocupaba Aquí está el guajala Puta, no le pegas La mierda, ya murió ¿Vos no competiste? ¿Vos no competiste? No, ahora voy ¡Ven a la revuelta! 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 Ah, García, es García seguro. Esto es como M10, tío, ¿no? ¡Gracias!